Va subiendo la corriente con chincho y hoy atarraya La canoa del bareca para llegar a su playa Va subiendo la corriente con chincho y hoy atarraya La canoa del bareca para llegar a su playa El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa El pescador no tiene fortuna, solo su atarraya El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa El pescador no tiene fortuna, solo su atarraya ¡Vamos los tambores! Ya vienen los pescadores con su carga pa' vender Al pueblo de sus amores, donde tiene su querer Ya llegan los pescadores con su carga pa' vender Al pueblo de sus amores, donde tiene su querer Habla con la luna, habla con la playa No tiene fortuna, solo su atarraya No tiene fortuna, solo su atarraya El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa El pescador no tiene fortuna, solo su atarraya El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa El pescador no tiene fortuna, solo su atarraya El pescador habla con la luna, habla con la playa No tiene fortuna, solo su atarraya Ya vienen los pescadores con su carga pa' vender Al pueblo de sus amores, donde tiene su querer Esta cumbia que se llama, del agregre pescador La compuso una mañana, una mañana de sol El pescador habla con la luna, habla con la playa No tiene fortuna, solo su atarraya Habla con la luna, habla con la playa No tiene fortuna, solo su atarraya 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 No tiene fortuna, solo su atarraya